Emiratos Árabes Unidos está prestando toda su ayuda, toda su colaboración a Afganistán después de lo que ocurrió con este tremendo terremoto que se llevó la vida de más de 4.000 personas. Imágenes tomadas desde la provincia de Gerard muestran justamente un hospital construido por Emiratos Árabes Unidos para brindar tratamiento médico y asistencia a los sobrevivientes de estos terremotos. Las imágenes también te muestran pacientes siendo atendidos por médicos en grandes estructuras de tiendas de campaña. Cuatro terremotos azotaron la provincia a principios de este mes, cada uno de ellos con una magnitud de 6.3, matando a 4.000 personas y destruyendo casi 2.000 hogares, según funcionarios talibanes locales. Los informes de los medios afirmaron también que los hospitales existentes estaban funcionando rápidamente con capacidad casi colmada. Y después de ganar la financiera a partir de tantosButton.